El cinismo en ciertos presentadores de televisión ya no se puede ocultar. Este jueves Alfredo Pinar Gote de Ecoavisa sin más justificó la hoguera bárbara contra Eloy Alfaro hace 100 años. Lo dijo así ante la alfarista Cecilia Calderón, quien señalaba ciertas similitudes entre la revolución alfarista y el proceso de la revolución ciudadana, indicando que ahora, como ayer, se une la costa y la sierra con vías de comunicación, antes del ferrocarril, ahora, modernas carreteras para lograr un solo país. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Pinar Gote? La apología a una masacre que marcó la historia de nuestro país. Nosotros somos un Estado único y soberano, pero con una especie de dos países hermanos de costa y sierra. Son dos realidades diferentes. Por eso es la que hay que seguir trabajando por la unificación, porque no podemos ser dos países diferentes. Pero eso está en los genes. Fíjese usted que los líderes autoritarios normalmente son costeños, y les gustan más a los costeños, pero en la sierra es donde ocurren las hogueras bárbaras, donde los destituyen, o sea, reaccionan. Es otra manera de ser, ven de otra forma las cosas. Alfaro, de alguna forma, después quiso convertirse en dueño del país. ¿O sea que para Pinar Gote está bien lo de la hoguera bárbara, porque es el destino para un líder autoritario y costeño? ¿Es el elogio de cierta prensa al sanguinario crimen perpetrado contra el presidente Alfaro? ¿Acaso habrá alguna diferencia con lo que decía la prensa de entonces? Alfredo Pareja Discanseco lo puso en el libro La Hoguera Bárbara. ¿Cómo afiló las garras la prensa oficial? Escarmiento saludable para las presentes y futuras generaciones. ¿Qué harán con los alfaros y Montero? Todo castigo será pequeño. Se trata de criminales contra quienes no tiene eficacia ni el presidio ni el destierro. Clamaba la prensa del gobierno, sangre para la fiesta, sangre para saciar. Un diario contaba los días, faltan cuatro, faltan tres, faltan dos. Y esto elogió Pinar Gote. Gracias por ver el video.